Ok, vamos arriba. Vamos a ver, señor. Pero nos matamos. Vamos a ver, gente. Claro que se puso caliente esto. Oh, Dios mío. Me lié con el love smash. ¿Pero fue el control? El control, Manny. Y tenemos a Chimbala produciendo. Produciendo Indeed. Vamos a ver, señores. ¿Qué puede hacer Griscord? Elie ya se le fue adelante con dos manos. Eh, con dos vidas. Y sigue el asalto. El adjustment, Manny. Sí, claro, claro. No puede pensar así, Manny. Menos contra Elie. Elie lo hace caliente, caliente de una vez. Tira una foto, Chimbala. Tira una foto, Chimbala. Tira un par de fotos. Nunca nos tiramos fotos, Manny. Ah, te estás grabando, eh. Eso va a estar en YouTube. No te apures. Está bien, ven. Y tiranos la foto. Está apagando. Bueno. Ahora Griscord quieras el combo. Tira una al público también. Ok, pero... Esto estaba en mute y yo hablando. Esa barredora ahí, Manny. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, tremendo, señores. Eso sí duele. Primera mano para Elie. No creo. Bueno. Vamos a ver. Final. ¿Al fin usará los J-Crab? Nuevamente, vemos que... Las Piches se le cogen a Final Destination. A Elie en la segunda mano. Eh... En las dos... En la primera... Bueno, en la primera de Gliscord. Gliscord le ganó. Pero en esta... La diferencia entre ahora, yo sé que ahorita. Gliscord empezó perdiendo igual que ahorita. Lo llevó a Final. Pero Gliscord ponía la primera B de aquí. La última B. Ahora estamos viendo una diferencia caliente, caliente, señores. Realmente la única diferencia. Porque no ha pasado ni 20 minutos de la última B. No, pero espérate. Tenemos los combos. Elie dijo, me voy de aquí. Mi hermano. La única diferencia fue el control de Mr. Coño. Que está roto. Está dándole lo traga a la gente, para que la gente sepa que de verdad. Hay una diferencia. Vamos a ver. Bueno. El igualador, como le dicen. Equalizer. Pero Elie con los tracks, los tex. Aún sigue con vida. Siempre hace tex. Siempre en contra. Es que jugamos en el templo. En el templo, Manny. Uno aprende a pegar. Sí, Manny. Cogió la delantera de Gliscord. ¡Oh! Pero hablé demasiado atrás. Temporano. Otro. Efo. Pero tú tenías el chat para ver los muchachos. Es verdad. Disculpenos que... Link Freakle lo trae, que dice que Elie tiene el mejor crush cancel, como diría nuestro colega Pedro. Smash DI. Normal el juego. El juego sobrevive. El juego sobrevive. El juego sobrevive todo. Vamos a ver. Ok. Oh! Alquiles of the year of the next one. Eso es raro. Oh! Esa fue mala. Que va al pinto, dice Barigo. Ahora, si esta es la romana, ¿por qué el no está aquí en el torneo? Oh! ¡Oh! 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 Todos pasaron en el torneo, gente. Mira cómo vinieron esos jugadores. Aparecieron... Oh! Dios mío. Aparecieron esos nuevos jugadores. Hoy, como Umber, como vimos como Hamer sorprendió también. Llegaron al tercer lugar, por encima de... Del mismo Kazakarounds. Kazakarounds tiene cabeza mano nuevamente, en Mr. Konor TV. ¡Subscribe Por Freak! ¡Subscribe Por Freak! en YouTube, para que analice qué fue lo que le hizo Hammer con ese post, se le dio feo. Vaquera de parte de Lee. Oh, sí, sí, sí. Pero sube mal. Bueno, vamos a ver. En este primer set. Le queda otro set. Mentira, le queda otro juego. Él tiene que ganar uno más. Tiene que ganar uno más para resetear, eh. Vamos a ver. Lo lleva nuevamente a Final Destination. Parece que no entendió. No. O tiene un plan, eh, eh, secreto. El plan de batidora. Ok. Ese es el plan. Guay. Vamos a poner chat ahí. Guay. Para que no se me descargue a mi celular, que yo tengo que volar a mi casa en el post. Si tú quieres, ponerme un cargador. Como tú quieres. Vamos a ver, gente. Un minuto y no ha pasado la primera vida. Y vuelve el hielo. Y vuelve el hielo. Es mi. El hielo tiene loco, maní. Bueno, vamos a tramos. Cómo el pred Estado me sensiblemente. Cuéntame con HR. Lo pezztaba en elてcho. Y vuelve el hielo. Tiono. Aquí vemos a Flaco 80 preocupándose por el bienestar. ¡Oh, bueno! Elie escogió la delantera. ¿Será 3-0, mani? ¿O será que de verdad fue el control? ¡Ay, Dios mío! Muy buen agarre para este de Griscord, pero que el 100 grab, mani. No, no, el problema es que el hace Jump Cancel, no puede hacer Jump Cancel. No, 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 no. ¡Oh, Dios mío! ¡Reseteo, reseteo! ¡Falta entremano! Falta entremano, falta el otro set. ¡Él reseteo! ¡Falta entremano! 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 No, pero el gano ahí El del jugador desea, Manny, la verdad Es cuando son como Fop a Fop y cosas así que valen mucho Oh, shit Tenemos un chín de change grabs ahí Ok Yo no lo hubiera hecho Estamos rotos, Manny Link Freak Ahí es material, pero hasta mañana, Manny Para hacer combo video Ok Parece que él estaba relajando Si gana Puedo decir eso Pero Lía dice que no Muy buen día Pero muy buen día de parte de Gleason Si hubiera metido Lía para adentro Muy buena evasión de parte de Lía Evasión se dice en español Exacto No, no, si evasión Se dice evasión De evadir Si No sé que tú estabas pensando Porque tú tienes la mente Ah, no, no, no También, también Pero no, no se ha visto eso Porque han estado muy cerca Y él lo mantiene cerca Oh, Dios mío Muy buena parte de Gleason Un Dark Eyes Eso fue o malo o bueno para Lía Bueno Bueno porque sí subió Que le había salido un Dark Eyes Y le dio demasiada fuerza Estaba buscando el poquito Nair Y no le salió Un poquito Nair Un poquito Nair Oh, Dios mío Pero vuelve Lía Míralo ahí donde volvió a la plataforma Vamos a ver Lía tiene que subirle Oh, oh Dios mío No Tremendo ¿Viste? El 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 Pasa Magia Shine Eso es eterno Oye Esta mano está cerca Maní ok tenemos agarre este es Shain wow tournament winner para el templo elie para el templo esto estaba en minutos y yo hablando de disparate vamos a ver señores 30 mil pesos el primer lugar 18 mil el segundo y 3 mil el tercero vamos a ver señores sobrevivió pero barredora, barredora, barredora segunda mano del segundo set al Gleescore 1 esta buscando la segunda oh los shy guys hicieron un lio como que tu le dices los tipos tímidos los todos tímidos al Gleescore toma la delantera a ver, a ver que puede ok, elieta pone empatada y lo logra los muchachos están hay que planear eso hay que planear ese tipo de cosas hay que planear y buscar y sacar papeles vamos a ver señores vamos a ver señores este empate elie ha tomado la delantera señores 1-0 1-0 que elie se vuelve loco allá afuera si lo lleva ok, se empató esto 0-0 pero elie ha remontado señores porque tenía un déficit ahorita un déficit fuerte hay una pequeña ventaja de parte delie pero ellos están jugando ellos saben lo que están haciendo los dos cada uno el Gleescore tiene una herramienta muy poderosa a su disposición para igualar a mano barredora barredora pero elie tiene un Ops más y lo falle oh, se metió muy buena la vuelta de Gleescore elie con el recovery oh, wow elie vuelve no elie es loco y volvemos y volvemos este es la única vida en que no van a volver ninguno de los dos wow que fue eso tremendo oh oh el Gleescore no Dios mío no volvió no volvió iba para allá dice pinche no sé ¿tú crees que lo llevas de una otra vuelta? Gleescore 2 los cero es un chiste bueno, por aquí se está yendo la paraza de Mr. Kong nooo, la miña Y la tuya. Dios mío, tremenda racheta. Elie con el comeback ahora. El jugador responsable por parte de Mr. Connor TV. Mr. Connor TV te observa y te brecha. Está peligrando, está peligrando las dosas. Tiene que ganar tres manos. El foo y es elie. Es el foo de Elie. Y lo ha hecho otra vez. Vamos a ver, se empastó la mano, gente. Hay veces que tú dices que Elie lo ha hecho, pero hay veces que no funciona en los tracts. A veces le fallan los comandos. Si. Bueno, zero to death. Al Glico se le metió el diablo. No, él está jugando calmado. Referencia de poco en el general. Elie fallando los comandos de los wave shines. Aún así, aún está ganando dos. Eh, 2-0. Está intenso la cosa. 2-0, papi. 2-0, papi. 2-0, papi. ¿Por qué Elie no lo agarra? No, porque estaba esperando eso. Ah, ok. Marín, pero tenemos los tracts. Lo que yo diga, o lo que yo piense, es un choro a la izquierda, porque Elie que está en Grand Finals, ¿cómo crees que me sentí ahora? No, pero en serio, papi. Espera. Nada más espera. Yo te lo traigo, pero es lo más... Es lógico. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Vemos que Link Freak tiene... Tiene otra, Link Freak. Oh, Link Freak. ¿Qué dice Link Freak? Tiene una cuanta experiencia. Dice... Eso sí, él y ese que yo he hecho el reset ahora. Y Gliscor con su kille. Y nada peor que una mujer que... Tiene su memoria reprimida. No sé si está hablando de pichos. Está abusado. Entra a los tracts con... Linc Freak con los tracts. ¡Ay! ¡Sí, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! No debió haber metido ahí, pero ese DI, manín. ¡Ah! 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 ¡Vamos, Link! Ya Mr. Con no está conriendo. No, tú tienes mi control, manín. Vamos con el comeback ahora. Como si fuera en el templo, manín. Oye, piensa que tú estás en el templo. Eso es lo tuyo. No, no, eso no importa. Eso no se nos pega a nosotros, manín. Eso no se nos pega a nosotros. ¡Ah, Dios mío! Diablo, se lo pego. Un trade, diablazo. Ya, brad. Todo en el aire. Gliscor con los nervios de acero. Yo hubiera hecho un spot. Yo hubiera hecho un disparate ahí. Que le puede sellar. Oye, pero... Cuando hay money on the line. Muy buen, eh... Muy buena paciencia de Gliscor, señor. Pero se quedó bajo. Bueno, gente. Ay, 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 ay. Ok. Está para abajo. Nel. Perdimos al Gliscor. Por el Supreme Champion. Tres cero. Tres cero. Tres cero. Es difícil. Es difícil. Ahora sí él va a decir. Es hecho el abrazo, María. Señores. Ahora sí él va a decir. Que dejó el riso. Hasta que fuera más interesante. Eso escriban lo que viene, señores. Señores. Señores.